En la historia del Colegio de Abogados, por primera vez podemos celebrar una elección en donde haya al menos dos listas, porque siempre ha habido consensos y acuerdos y ha sido siempre lista única, pero esta es, bueno, la primera vez, el debut. En principio nosotros queremos darle preeminencia y estar continuamente al lado de los recién matriculados, digamos, de los que son más jóvenes, porque todos hemos transitado por esa etapa y es muy difícil empezar a trabajar, conseguir crédito para poder alquilar la primera oficina, para comprar el primer escritorio, y estamos en vías de lograr acuerdos con una mutual muy importante de la zona para lograr créditos blandos para los recién matriculados, en realidad para todos los matriculados, pero para los recién matriculados o jóvenes profesionales, lograr beneficios especiales en cuanto a crédito blando e intereses especiales. Estamos en avanzadas tratativas con instituciones locales, también para obtener la cesión de un terreno y a partir de ahí el compromiso es empezar la construcción del quincho que puede ser utilizado por los colegiados en los próximos tres años, digamos, si es que somos elegidos. Lo mismo que lograr, a ver, firmar muchos convenios con la Facultad Local de Ciencias Jurídicas para poder capacitar constantemente y actualizar constantemente. Vos sabrás que el derecho es muy dinámico y todo el tiempo está cambiando y necesitamos estar siempre actualizados para brindar el mejor servicio de justicia a quienes son nuestros clientes y así poder estar siempre preparados. Ha crecido bastante la matrícula, digamos, en una población, digamos, chica como la de Madrid, hay alrededor de 250 matriculados. Nuestra idea es brindarle el servicio de matriculación, digamos, a los matriculados profundizar de alguna manera las cosas que se han hecho bien hasta ahora pero lograr algunos cambios que vengan a mejorar, digamos, nuestra relación tanto con los matriculados con lo que es el servicio de justicia, el Poder Judicial.